Cúcuta, capital del norte de Santander, ciudad de árboles e historia, ubicada al nororiente de Colombia, en límites con Venezuela, fundada en 1733, con una población aproximada de 700.000 habitantes y un clima cálido que oscila entre 22 y 33 grados centígrados. Es una ciudad histórica, allí se firmaron los tratados limítrofes con Venezuela, dada su cercanía con el vecino país. El 18 de mayo de 1875, Cúcuta fue devastada por un terremoto que la dejó casi en ruinas, el que también afectó los pueblos vecinos. Luego viene la reconstrucción y la revolución industrial, que deja un ferrocarril que fue el primero de Colombia. Cúcuta ha tenido un espíritu comercial y empresarial, donde sobresale la confección y el calzado, con excelentes fábricas y productos de exportación, además de tener una amplia oferta de servicios, dado el movimiento de personas de los dos países. Entre los principales atractivos turísticos de la ciudad sobresale el Malecón, con aproximadamente 10 kilómetros de longitud, rodeado de exuberante naturaleza por las aguas del río Pamplonita que atraviesa la ciudad. Es un lugar para caminar, hacer deporte o simplemente un punto de encuentro para charlar, pasar un rato ameno o visitar alguno de los restaurantes o establecimientos que se encuentran en la ribera del río. Algunas construcciones en la ciudad de Cúcuta conservan la arquitectura tradicional y su historia, donde se puede hacer un recorrido cultural, entre las que sobresalen el Parque Santander, en torno al cual se ubica la Catedral de Cúcuta y la Alcaldía Municipal. También sobresale la Plaza Victoria o Parque Colón, junto a la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, construida en 1919, que funcionó en sus inicios como hospital y en la actualidad convertida en el centro de consulta más importante del departamento. El Parque Cristo Rey, ubicado en el barrio La Cabrera, es uno de los lugares más representativos de la ciudad, inaugurado en 1947 y en la actualidad convertido en conjunto cultural con escaleras estampadas, miradores paisajísticos, zona comercial, teatrino, sala de lectura y la escultura, esculpida por el maestro Marco León Mariño. Muy cerca de Cúcuta y hace parte del área metropolitana, se encuentra Villa del Rosario, uno de los lugares más relevantes de la historia de Colombia. Fundada en 1700 con un clima cálido, dio lugar al nacimiento de la Gran Colombia. Algunos de los lugares más representativos de Villa del Rosario y de la historia de Colombia hacen parte del Parque Gran Colombiano, un conjunto histórico donde se encuentra la Casa Museo General Santander, el Templo Histórico, la Casa de la Bagatela, el Tamarindo Histórico, un árbol gigante que aún se conserva y el museo donde se cuenta la historia del general y su trasegar y acompañamiento en la libertad de Colombia.